Como me saque la... ¿Te imaginas que me saque la nuclear sniper? Sería la... ¡La poronga! Oye, la poronga Te iba a donar, tío, pero no te puedo donar con el saldo de mi móvil ¡Ay! Bueno, no pasa nada, compañeros, muchas gracias La intención también es lo que cuenta Muchas, muchas gracias Lo del tema de donaciones, chavales, es si queréis, ¿vale? Que no es obligatorio ¡Uf! Vale Este... Este... Este arma con los quizcopes se puede hacer muy, muy sencillo ¿Qué dices? Te he dado, tío, ¿pero qué me estás contando? Que me estás contando Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas Me hace sentir mujer Nadie me lo quita Eh... Está todo marcado ¡Qué máquina! ¡Uf! Están jugando con la cuenta principal Por eso no le sales a nadie No, chicos, estoy jugando con la cuenta... ¡Ah! ¡Hostia, que estoy jugando con la cuenta principal! ¡Coño, es verdad! No me dan ni cuenta Perdonadme, chavales, pero estoy jugando, es verdad, tío No me dan ni cuenta De que estaba jugando con la cuenta principal Muérete, oye, muérete Tiene que haber uno Gracias Todo un placer Un placer que os muráis ¡Oh! ¿Dónde está el otro? Vale, hop ¡Oh, my goodness! Coño, muérete Vale, vamos a tirar... Vamos a poner aquí el Claymore Que seguramente vendrá alguien ¡Caúl, la madre que parió! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre! ¡Madre mía! Que alboroto Otro perrito piloto Vamos Así mata el Harrier, tío El Harrier Ya puedes tirarle 300 Harrier Que no muere, ¿sabes? ¡Fuera, baja! Me disparan, me disparan Venga, Harrier Mata Harrier de mierda, tío Mata a alguien, por favor ¿Pero esto qué mierda, eh? Lanzamiento de emergencia ¿Qué coño es? Vamos Vamos ¡Vamos! Me puedo sacar la nuca Puede ser Puede tocar Puede caer Puede es increíble ¡Vamos! ¡Apoyo! ¡Llega ya, tío! ¡Pero que me estás contento! Mamía Más tenso que cuando Se me olvidó sentarme Flipante ¿Vale? Asistencia Qué grande, sí, señor ¿Vale? ¡Oh! No te gires, tío ¿Serás desgraciado? Pero muérete, tío Pero ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Pero por qué me lo pagas así Apoyo? Madre mía Madre mía Y la nuca, tío No puede ser Me cago en la puta Tengo a tener uno por aquí ¡No! No, tío No, tío ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Ay Podría haber campeado Como una perrilla Pero no, tío No Me ha hecho demasiado Y marque, tío ¡Ah!